Quisiera hoy cantarles lo que ayer Quisiera aconteció, cuando un hombre valiente por la patria se inmunó Era ese día de gloria en la defensa nacional Cuando de heroísmo y grandeza un miembro faz Una lección de hombría y valentía nos dejó Que aviva su entusiasmo y su sincera gratitud José Abelardo Quiñones vuelve pronto otra vez Con tu pantera amiga a plasmar la hermandad Camines de ilusión del jardín de mis amores Que tomen la canción matizada de emoción Las lágrimas del alma que broten de alegría Allí orando el día de estar junto a ti Qué feliz, qué feliz, al fin me sentiré Cuando me abras la puerta de la felicidad Qué feliz todo se sentirá Cuando vuelva contigo el ángel de la paz Oiga, y que viva la fuerza aérea del Perú Con mucho cariño Quisiera hoy cantarles lo que ayer aconteció Cuando un hombre valiente por la patria se inmoló Eres heredad de gloria en la defensa nacional Cuando de heroísmo y grandeza un miembro faz Una lección de hombría y valentía nos dejó Que aviva mi entusiasmo y su sincera gratitud José Abelardo Quiñones vuelve pronto otra vez Con tu cámara amiga a plasmar la hermandad Camines de ilusión del jardín de mis amores Que entone la canción matizada de emoción Las lágrimas del alma que broten de alegría Allí orando el día de estar junto a ti Qué feliz, al fin me sentiré Cuando me abraz la puerta de la felicidad Qué feliz, todo se sentirá Cuando vuelva contigo el ángel de la paz Cuando vuelva contigo el ángel de la paz Cuando vuelva contigo el ángel de la paz Cuando vuelva porque no se sentirá No me interesea Gracias.